Así es, y ahora estamos de este lado agarrando sol Oye Briana, por más que agarra sol, no se pone de otro color Sigue siendo güera, es que es güera natural Ah, de veras Cállate Ni digas nada que tú estás igual de blanco que yo Oye, pero bueno, vamos a otro concurso, les parece, miren Mira, mira, mira Mira, mira, mira Está más blanco Está más blanco Y este está más seco Oye, ya tenemos acá a las señoras Pasen por acá, por favor, primero Venga para acá a las señoras Tienen cara de pared Déjenme les platico cómo va a ser el concurso Ellas se van a poner atrás de esta pared Ajá Y nosotros les vamos a poner algo para que ellas descubran qué es Todas traen su antifaz y se van a pasar por atrás Con los ojos cerraditos van a meter la mano y van a tocar Inmediatamente me tienen que decir, ¿qué estoy agarrando? ¿Qué estoy agarrando? Y van a adivinar, ¿ok? Sí, tenemos muchos regalitos por este lado ¿Quién es la primera? ¿Cómo va la fila? Irene Irene, por acá, Irene, por favor Irene, vente, Irene Súbete ¿Quién es ustedes de acá? Súbete Cierrate los ojos Todas poniéndose el antifaz Todas poniéndose el antifaz, por favor Cierrate los ojos No vayas a... Mete la mano Mete la mano Mete la mano Voy a agarrar por acá Mete la mano ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Mete la mano ¿Qué tal? Está tan fea Ponle el micrófono atrás para que diga qué está haciendo ¿Qué siente? ¿Qué siente? Una cabeza No, no juegues, estamos jugando bien A ver, ahí va Miren esto Ay, ¿qué es esto? Está preso para la orquesta Ay, qué horror Ahí va Señora, mande ¿Qué barca? Te hubieras bañado Ahí va, agárrenlo Cuidado Agárrenlo Dígale, ¿qué es? ¿Qué es, señora? Algo pedajoso ¿Eh? Algo pedajoso Tranquila, señora, tranquila Porque ya me tenemos Hay un pescado ¿Eh? Un pescado ¡Pescado! Bien Muy bien Bárbara, la que sigue Ya, llégale Ya, señora, métase No se ha chiflado, hombre Ya, ya se acabó Ahora sí, la que sigue La que sigue La que sigue La que sigue Vámonos Ahora sí Pásele Pásele, suba Cierren los ojos La que sigue No vea ¿Ya? Vea Espérate, espérate Venga Venga, venga Ay, qué cosa tan fea Menta la mano, oiga Barca, ponte atrás Para que hablen A ver, señora Despacito Despacito Porque no se... ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué es? ¡Ay! No la oigo No la oigo Agua Agua con qué No, no es agua No es agua Agua con qué a la una Agua con qué a las dos Y agua con... Ya perdió Ya perdió mi amiga La que sigue ¡Trépese! 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 ¡Trépese la que sigue! ¡Viene! Cierra los ojos porque están viendo todas tramposas No adivinó No adivinó, señora ¡Pásale para allá, por favor! ¡Ay! ¡No puede ser posible! ¡Qué bárbaro! ¡Meta la mano, señora! ¡Señora! Póngase la atifaz y no pierde ¡Está haciendo trampa! ¡Órale! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pos dame la cosa! ¡Cállate! ¡Pos ahí voy! ¡Ahorita que deja que se vea la trampa! ¡Está haciendo trampa! ¡Toma de que no! ¡Ah! ¡Eh! ¡No! ¡No son clavos! ¡Son tornillos! ¡Lo siento! ¡Vámonos! ¡Perdió! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡La que sigue! ¡Otra! ¡La que sigue! ¡Ya! ¡A ver! ¡Acá va el regalito! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Cállate! ¡Abócame! ¡No le digas así a Brianna! ¿Ya estamos listos? ¡Oye! ¿Puedo meter yo la mano? ¡Brianna! ¡Qué bruta! ¡No hombre! ¡Qué bárbara! ¡Cuidado, señora! ¡Hombre, Brianna! ¡Acerque! ¡No lo siento! ¡Y eso que no estuviesen ellas con las estrellas! ¡Rápido! ¡¿Qué es, señora? ¡Diga qué es! ¡¿Qué es?! ¡Una lengua! ¡¿Qué es?! ¡Lengua o qué es?! ¡No quiere, viste! ¡No quiero! ¡Rápido! ¡Meta la mano, señora! ¡Una víbora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Enséñase la víbora! ¡Péreme, oiga! ¡Yo no soy la víbora! ¡Hágate pa' allá! ¡Tiene cuervo, pero no! ¿Quién es? ¿Quién ganó? ¡Míjate! ¿Quién ganó? ¡Ahí está! ¡Pero un aplauso fuerte, por favor, para las ganadoras! ¡Qué bárbaro! ¡Y acá está mi querida Liz Briones y toda la gente bonita que estamos viviendo en este día tan especial! ¡Oye, es que quiero contarles algo bien padre, pero bueno, primero dinos de los premios! ¡Ah! ¡Cabe recalcar que todos son de la tienda oficial de Tigres! ¡¿Quién lo quiere?! ¡Gracias! ¡¿Dónde está ese ambiente?! ¡Ahorita con mucho gusto lo vamos a dar, ¿verdad que sí, mi querida Liz Briones? Así es, porque recuerden que tenemos regalos para toda la gente, aquí está todavía la tómbola y están todos los nombres de los que vinieron hoy, que llegaron temprano y que están aquí disfrutando con nosotros de esta gran fiesta.